Hicieron una reunión entre pura gente grande Mandaron la invitación porque debían presentarse Como postdata decía, el jefe va a retirarse Basilio Aldana pensó que era viejo pa'l negocio Así que invitó a su gente, a los amigos y socios Iba a dejarle el poder al que decidieran todos Llegaron los invitados, todos estaban presentes El recado estaba claro, no podían faltarle al jefe Sabían que si le fallaban, era al torear a la muerte Buenos libros, buen ambiente, música de la mejor Y después de la comida, el jefe les informó El nuevo jefe ahora es Pepe y no quiero dismoción Todos brindaron contentos, seguiría viendo billetes La decisión fue tomada, había otro jefe de jefe En eso llega Servando, el sobrino de Basilio Reclamando su derecho, aunque siempre fue un traidor Matando a Basilio Aldana y a Silvia la secuestró El jefe de policía armó un gran operativo Debería rescatar a Silvia, no lograron conseguirlo Observando la cestó y Pepe le dio cestero La tristeza de José se le notaba en la cara Porque amaba mucho a Silvia y a Basilio respetaba No supone que decir, al ver a Silvia tirada La vida no se detiene, mientras puedas respirar Mucha gente cayó muerta, nadie lo pudo evitar Por la visión de Servando, la mafia no va a parar Los gobiernos tardan años en tomar las decisiones Por medio de cancilleres, hacen y hacen reuniones No le ganan a la mafia, porque ellos son más cabrones Quince minutos les bastan Y un puño de invitaciones Los gobiernos tardan años en tomar las decisiones Y un pudo evidente No le ganan a la mafia, porque ellos son más caballones Y un pudo evidente Que los gobiernos tardan a la mafia Un pudo evidente